Me llamo José, pero me dicen zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela, y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapol. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día muy especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de Viaje a Buenos Aires, para conocer el histórico cabildo, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza... La asombrosa excursión de zamba en el cabildo. En el capítulo anterior... En el capítulo anterior estaba de excursión en el cabildo de Buenos Aires con mis compañeros de escuela, cuando de repente, sin querer, me senté en un sillón y salí volando al año 1810. Justo fui a caer encima de Napoleón Bonaparte, el emperador francés que había invadido España. Por suerte me encontré con San Martín, que ahora es mi amigo, y me ayudó a volver al virreinato, porque en esa época él estaba peleando contra los franceses. Cuando llegué a Buenos Aires, todos se enteraron de que España había sido invadida, y se pusieron muy nerviosos. El virrey no quería que se supiera nada, porque iba a perder el poder, pero al final se supo la verdad. Había un grupo de patriotas que se reunía en la jabonería de Vietes, y querían que el virrey se fuera, porque como el rey de España estaba preso, ya no representaba más a nadie. Además, los patriotas querían que pudiéramos gobernarnos a nosotros mismos, entonces pidieron un cabildo abierto, y todos los vecinos se juntaron para votar. Recién en este capítulo vamos a saber qué pasó en la votación. Además, tengo que encontrar el sillón que está adentro del cabildo para poder volver a mi casa, a mi época. Don Moreno está nervioso, ha llegado muy temprano, quiere saber cómo fue la votación, cuál habrá sido el resultado. Qué silencio, nadie habla, el cabildo está cerrado. Don Moreno desconfía de mi rey y de su gente, piensa que pueden estar tramando algo, alguna trampa, tutamente. Por qué será que demoran, piensa Moreno impaciente. Moreno tiene esperanzas de que las cosas mejoren, que terminen los abusos de los que mandan, que el pueblo tome decisiones. Piensa que hay que luchar por la libertad sin condiciones. La votación realizada ayer en el cabildo dio como resultado que ganaron los que quieren la destitución del virrey. 162 votos en contra del virrey. 162. Contra 64 a favor. 64. Buenos días. Buenos días. ¡Al fin! ¡El virrey ha sido destituido! ¡Belgrano! ¿Quién ganó en la votación? No soy belgrano, soy moreno. El virrey ha sido destituido, pero hay algo que me huele mal. Por cierto, niño, ¿qué clase de traje es ese? Este niño sí que es raro. ¡Moreno! ¡Viene billota! ¡Rápido! ¡Escondámonos! Va hacia la catedral. Seguramente se va a reunir con el obispo Lue. Deben estar tramando algo. ¡El obispo tiene mi sillón! Niños, necesito que me ayuden a investigar qué es lo que se traen entre manos. ¡Sí! ¡Vamos a la catedral! ¡Suscríbete al canal! Esto no puede quedar así. Tendremos que llevar adelante nuestro plan B. Ya está todo calculado, obispo. No permitiremos que se salgan con la suya. Cisneros es representante del rey en el virreinato. El máximo representante del rey de España. Que está prisionero. Sí, que está prisionero. Ya no seré más el virrey, pero ni se imaginan lo que les tenemos preparado. Sí, sí, ni se lo imaginan. Por cierto, amigos, ¿qué les tenemos preparado? Hay nada mejor que el ex virrey. Queremos que sigan teniendo el poder. Tenemos que asegurarnos de que mande siempre él. ¿Haremos algún cambio para que todo siga igual? Una pequeña trampa. Digamos, algo casual. Revolucionarios están ilusionados. Pero ni se imaginan el plan que hemos pensado. Si quieren una junta, pues piénsela, daremos. Pero de presidente... ¡Al ex virrey encontremos! Hay nada mejor que el ex virrey. Queremos que sigan teniendo el poder. Tenemos que asegurarnos de que mande siempre él. Hay nada mejor que el ex virrey. Mientras tanto, en la jabonería, esto me huele mal. Muy mal. Moreno, no te preocupes. Ya hemos ganado. Sí, solo es cuestión de esperar a que nombren a los integrantes de la junta de gobierno. Justamente eso es lo que me preocupa. ¿Quiénes integrarán esa junta? ¿Contraseña? ¡Abran la puerta! Contraseña correcta. Adelante. Samba, niña, ¿qué pudieron averiguar? Tienen planes secretos. Quieren asegurarse de que mande siempre el virrey. No hay nada mejor que el ex virrey. Este niño sí que es raro. Sí, ya lo he notado. ¡Salud, amigos! Traigo buenas noticias. Saavedra y Castelli han sido incluidos en la nueva junta. ¡Qué buena noticia! ¡Vamos a la plaza! ¡Sí, a la plaza! ¡Sí, a la plaza! Mmm, aquí hay algo raro. La junta que se ha conformado tiene como integrantes a... Juan Nepomuceno Solar. ¿Este quién es? José Santos Inchauregui. ¡Son los amigos del virrey! Juan José Castelli. ¡Sí! Gracias, gracias. Cornelio Saavedra. ¡Viva! ¡Bravo! Y el presidente de la nueva junta es... 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 ¿Quién, quién, quién, quién? Baltazar Hidalgo de Cisneros. ¡Viva! ¡Viva el virrey! ¡Viva el virrey! ¡Bravo! Ex virrey. Gracias. Gracias. Pueblo de Buenos Aires, esta es la junta. ¡Sí! ¡Viva el virrey! Y así termina, amiguitos, esta hermosa aventura. Hasta mañana y sueñen con los angelitos. Nos vemos en el próximo capítulo de... Nos vemos en el próximo capítulo de... Las aventuras de Cisneros y sus amigos. ¡Viva el virrey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Esto no puede terminar así. ¡Esta es mi excursión! Tenemos que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? No sé, ustedes son los próceres. Tienen que hacer algo. Si no hacen nada, nadie les va a hacer monumentos, las calles no van a tener sus nombres, las revistas escolares no van a traer sus figuritas y nadie va a querer hacer dibujitos animados sobre ustedes. Tenía razón, Moreno. Este niño sí que es raro. ¿Qué son los dibujitos animados? Samba tiene razón. Tenemos que armar un plan de acción de emergencia. ¡Vamos todos a mi quinta! ¡Sí! ¡A la quinta! ¡A la quinta! ¡Uy! Tuve una pesadilla. Me perdí algo. Castelli y Saavedra están por renunciar. ¡Renunciamos! No podemos participar de una junta en la que el virrey es presidente. Bien, propondremos que se anule la junta y se arme una nueva, esta vez sin el virrey. Nosotros tenemos un plan. Como presidente, pondremos a Saavedra, como vocales, a Castelli, a Cuenaga, Belgrano, Alberti, Mateo y Larrea. Y como secretarios, a Moreno y Paso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a la pileta! No hay tiempo para eso, Samba. Tenemos que juntar firmas. No hay tiempo que perder. Samba, niña, vengan conmigo. Hay que juntar muchas firmas para pedir que anulen la junta. Mientras tanto... ¡Me... me... 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 ¡Leiva! ¡Leiva! ¡Despierte! ¿Sí? ¡Alcalde Leiva! ¡Somos de la delegación de patriotas! ¡Debe convocar a un nuevo cabildo abierto y a una nueva junta! ¡No, no, no, no! ¡Eso es imposible! ¡Debe convocarla! De lo contrario... no sabemos lo que podría pasar. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Y qué podría pasar? Pensándolo bien, tienen razón. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Mañana mismo convocaremos al pueblo. ¡Adiós! ¡Señoras y señores! ¡Necesitamos que todos firmen para que se cambie la junta! Niño, ¿para qué es? Perdón, ¿qué es lo que regalan? Es para que se cambie la junta y podamos sacar a Cisneros. Sí, cuenten conmigo. ¡Aquí tienen mi firma! Yo también quiero firmar. ¿Qué estás haciendo? Yo también quiero que se cambie la junta. ¿Sabés escribir? Sí. ¿Vos no? No. Aquí solo la gente que tiene dinero puede ir a la escuela. Es fácil. Yo te voy a enseñar. Esta es la A. Esta es la B. Esta... ¿Cuántas son? Muchas. Esta es la C. Me aburro, me aburro, me aburro. Niños, ¿ya tienen las firmas? ¡Aquí! Bueno, rápido. Debemos llevarlas al cabildo. Bueno. Recreo. ¡Queremos saber de qué se trata! ¡Sí! ¡Queremos saber de qué se trata! ¿Así que quieren saber de qué se trata, niños? Sí, 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 sí. Se trata... ...de que hay que repartir... ...esto. ¿Y eso qué es? Son cintas. Para identificarnos... ...y saber quiénes piensan... ...como nosotros. ¡Escarapelas! ¡Claro! ¡Escarapelas! Ahora entiendo todo. Ustedes son French y Beruti. ¿Qué día es hoy? 25 de mayo. ¿Por qué? ¡Claro! 25 de mayo de 1810. La Revolución de Mayo. El primer gobierno patrio. ¿Van a repartir estas cintas o no, niños? ¡Sí, claro! ¡Listo! ¿Vos no usás? Yo tengo la mía. ¡Mmm! Interesante combinación de colores, Zamba. ¿La quiere, Belgrano? ¡Sí, sí, sí, sí! Se la doy. Si me devuelve el dibujito con su cara. Mmm... Está bien. Toma. ¡Jijijiji! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! ¡Esto es insostenible! ¡La gente quiere saber qué está pasando! ¡Savedra! ¿Podría explicarles, por favor? ¡Se trata de lo siguiente! ¡Vamos a convocar a una nueva junta! ¡Y vamos a exigirle la renuncia a Cisneros! ¡Guardia! ¿Sí? Llévele esta solicitada a Cisneros para que firme su renuncia. Sí, señor. Ya mismo. Horas más tarde, en el Cabildo... ¿Con permiso? Aquí traigo la renuncia de Cisneros. ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! Tengo las firmas de los vecinos para que se arme una nueva junta. ¡Bravo! ¡Sí! Muy bien, patriotas, muy bien. Pero esto hay que confirmarlo. Con la presencia del pueblo en la plaza. ¡Oh! Pero miren qué lástima. Se ha hecho tan tarde que la gente se ha ido a dormir. Sin el apoyo de la gente en la plaza, esto no tiene validez. ¿Dónde está el pueblo? La gente se ha ido a dormir. Pero ustedes saben perfectamente que si quisiéramos, en media hora podríamos llenar la plaza. Además, yo puedo traer a los patricios para que los haga cambiar de opinión. Pero no quieren obligarme a eso, ¿verdad? ¡Maldición! Bien. La junta presidida por Cisneros se ha disuelto. La nueva junta estará formada por, como vocales, Castelli, Ascuénaga, Belgrano, Alberti y Mateo. Como secretarios, Moreno y Paso. Y como presidente, yo. ¡Sí, viva! ¡Entremos al cabildo, ahora! ¡Bravo, viva! ¡Viva la revolución! ¡Lonamos! ¡Que se vayan los españoles! No, Samba, aún somos parte del reino de España. Solo que ahora nos gobernaremos a nosotros mismos. Pero, hay que independizar a la Argentina. ¿Argentina? ¿Qué es eso? Este país se llama así. ¡Argentina! Este niño sí que es raro. ¿Lo notaron? Sí, ya lo habíamos notado. ¡Mmm! ¡Argentina! ¡Suena muy bien! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? La Junta tomará las primeras decisiones de su mandato. ¡Yo tengo una idea! Sí, es una buena idea. ¡Que el sillón que el Obispo Lue se llevó a la Catedral vuelva al cabildo! Bueno, me vuelvo a mi época. Mi sueño ya debe estar preocupada. Gracias por ayudarme. Samba, ¿el futuro es lindo? Mmm, no sé. Todos corren de un lado para el otro con cara de preocupados, igual que acá. El cabildo es el mismo, aunque está un poco más chiquito y es más fácil entrar. También hay muchos problemas, pero ya no hay esclavitud y todos pueden ir a la escuela. ¿Todos pueden ir a la escuela? Ajá. Bueno, quizás te vaya a visitar algún día. ¡Dale! ¡Adiós, amigos próceres! ¡Adiós, Zamba! Bueno, me voy. Te vamos a extrañar. ¡Chau! ¡Chau! ¡Nunca los olvidaré! ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga! Y aquí termina la historia de nuestra revolución Tuvo misterio y acción, tuvo lucha y euforia Todo comenzó en Europa con el loco Napoleón Cuando llegó la noticia se supo que España cayó Iba creciendo el rumor por las calles y hablaba Mientras el virrey lloraba un tiempo nuevo comenzó Y se reunieron en secreto aquellos hombres que querían algo mejor Y le exigieron al virrey que en el calvín del pueblo tome su decisión Cabildo abierto, lo cierto es que el pueblo luchó y votó Desde temprano, impaciente, la gente esperaba Y el redoblante anunciaba al final la destitución Y así formaron una junta de gobierno en mi reinato se terminó Y defendieron las ideas de Moreno de justicia y liberación Y renació entre los pueblos de América la ilusión Por un futuro mejor en las calles cantaban Todo el pueblo festejaba, viva la revolución Todo el pueblo festejaba, viva la revolución Zamba, ¿dónde estabas? ¿Te perdiste toda la excursión a Cabildo? Sí, eso, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estabas? Estuve en la revolución de mayo En la revolución de mayo Seguro estás inventando Este Zamba dice cualquier cosa Dale, que se ve el micro Vamos ¿Habrá sido todo un sueño? ¡Ey! Bueno, los niños se han ido Sí, ¿y ahora qué haremos? ¿Vamos al Cabildo? Ya estamos en el Cabildo, la rea Ah, claro Entonces, ¿qué hacemos? Yo paso Bueno, se supone que debemos gobernar nosotros Hay mucho por hacer Yo tengo algunas ideas ¡Manos a la obra! Ah, claro Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz